Hola, soy Santiago Botas, estoy en Washington D.C. en el Museo Smithsonian de Historia Natural. Realmente tienen unas cosas espectaculares en este lugar. Trata principalmente de la naturaleza y muy especialmente de lo que es la evolución de las especies. Acá tienen, por ejemplo, el esqueleto o las partes del esqueleto de Lucy, que es el ser humano más antiguo encontrado en Etiapía de hace aproximadamente 3,2 millones de años. Y acá lo están mostrando, hay también más allá representaciones de lo que podría llegar a ser Lucy originariamente, con su cuerpo completo, su pelaje y demás. Y más adelante muestran las distintas etapas de evolución que tuvo el ser humano, desde los primeros que parecían primates hasta lo que es el hombre hoy en día. Muestran cómo hacían las herramientas, cómo cocinaban. Y la reflexión que te quiero hacer hoy, porque mientras estoy viendo esto, estoy pensando en tu bienestar y el de tu empresa, es que acá la gente, las personas, la raza humana evolucionó aprendiendo unos de otros, aprendiendo de los antecesores y aprendiendo de los que ya sabían hacer las cosas y eso mismo tienes que hacer tú, tienes que aprender de los que ya saben. Es muy importante, no puedes pretender inventar o desarrollar todas las cosas, sino que debes utilizar la autopista, el camino rápido, que es aprender de los que ya saben. Entonces, no pierdas el tiempo investigando cada cosa, sino que es preferible enfocarte en tu trabajo, en lo que haces bien, en lo que tu empresa hace bien, en lo que tu empresa es productiva y comprar la información, la educación, comprar cursos, comprar libros, asistir a conferencias, investigar en Intamet, qué es lo que la gente que tiene más conocimiento que tú puede enseñarte. Es muy importante eso, es el camino rápido para conseguir los conocimientos que van a hacer que tu empresa sea mejor que la competencia y que tú seas mejor empresario. Sin más, me despido, soy Santiago Botas, para más información ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Nos vemos. 20.000 años. 2.000 euros. 50.000 euros. Nada. Es que digas. Lasahnssas.